Bluebird B-3055-B, No Vales Nada, Manuel Valdés y Vélix Solís. Bluebird B-3055-B, No Vales Nada, Manuel Valdés y Vélix Solís. Bluebird B-3055-B, No Vales Nada, Manuel Valdés y Vélix Solís. Bluebird B-3055-B, No Vales Nada, Manuel Valdés y Vélix Solís. Es imposible que vuelvas a ser mía No volverás tus labios a besarme No me importa si ha de llegar el día Venga llorando, tú vengas a buscarte